Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por estar aquí escuchándonos tan pacientemente cuando podríamos estar echando una siesta o estirando las piernas por la ciudad de Logroño. Después de una presentación tan extensa, quizá pueda defraudar vuestras expectativas, espero que no. De lo que ha señalado María José, a quien agradezco su presentación, se observaba ya que este trabajo es resultado de un grupo de trabajo interdisciplinar, donde hay un sociólogo, un pedagogo, una persona de biblioteconomía, que sería yo, y luego también una profesional del campo de las bibliotecas públicas. Eso creo que nos da una visión complementaria que esperamos que aporte también a la comprensión de los problemas y de las perspectivas de la profesión. Venimos trabajando desde 2016 en un proyecto en el que contamos con la colaboración de la Biblioteca Regional, que nos permitió hacer entrevistas a las personas en situación vulnerable que acudían a la Biblioteca Regional. Y para comprender cómo usaban la biblioteca, pues las entrevistamos a ellas, igualmente entrevistamos a los tres últimos directores de la biblioteca, a un grupo del personal y a mediadores sociales, en concreto de la Fundación Secretariado Gitano y del albergue Jesús Abandonado, una fundación que hay en Murcia para personas sin hogar. Y también hicimos otras dos técnicas cualitativas, que son el grupo de discusión y la observación participante. De ahí salió un trabajo que se publicó en la revista EPI sobre cómo ayudaba el empoderamiento digital al empoderamiento social o a la reducción del resto de factores de desigualdad de las personas en situación vulnerable. Algunas frases que salían de ahí que podría mencionar, por ejemplo, una usuaria nos decía que la biblioteca en realidad le permitía estar en ella con dignidad. Es decir, la biblioteca le pedía que cumpliera las mismas normas que el resto de usuarios, a la vez que eran cordiales. Eso nos parece importante, la biblioteca como un espacio que iguala y que trata igual al rico que al pobre. Y también un elemento relevante es que identificamos en la entrevista con la trabajadora social como ella, como la trabajadora social era quien inducía el uso de las personas en situación vulnerable de la biblioteca regional. La biblioteca regional tenía en su registro 700 personas que habían puesto como domicilio el albergue, porque para dejarles usar los ordenadores tenían que tener el carnet de lector de la biblioteca y para hacerlo tenían que registrar un domicilio que era el donde está situado el albergue para personas sin hogar que hay en Murcia. Ya en este año lo que hemos querido estudiar es la visión que tienen los profesionales de dos servicios que para nosotros son muy importantes, la función social, la labor social de la biblioteca y también los servicios educativos, de formación en alfabetización informacional, de formación en competencias digitales. Sobre esto hemos presentado una primera comunicación en un congreso que se ha llamado Congreso Internacional de Vulnerabilidad y Cultura Digital, que hubo el mes pasado en la Universidad de San Pablo CEU y también hace poquito presentamos un trabajo sobre la función social de las bibliotecas en el congreso, un seminario hispano-brasileño que hemos tenido entre la Universidad de Complutense y la Universidad de Murcia. La metodología en estos trabajos es cualitativa. En estos trabajos hemos entrevistado a una muestra de diez personas consideradas expertas o bien por su trayectoria profesional o por estar en grupos de trabajo de diez comunidades autónomas distintas. Y luego también hemos mantenido tres grupos de discusión. Otra técnica cualitativa de investigación social que es plenamente aceptable porque complementando la información estadística permite conocer mejor en su contexto las expectativas, las motivaciones, las necesidades, los problemas. Se basa en guiones semiestructurados, en un entorno permisivo en el que las personas puedan expresarse con libertad, donde el moderador hace un papel de canalizador de los temas de los que interesa extraer información. De estos trabajos también, pues por citar algunos verbatim que llamamos a estas expresiones literales de las personas entrevistadas, pues nos salen un poco tanto la asunción de la responsabilidad en cuanto a los servicios sociales o de inclusión digital, pero al mismo tiempo esas limitaciones sobre si excede nuestras capacidades, si hay personal de bibliotecas que no lo considera entre sus funciones, la importancia de la actitud junto con la actitud y los recursos, el hecho de la imposibilidad del bibliotecario solitario para asumir todas estas funciones, el que la función se está haciendo pero que no hay una planificación real de cómo desarrollarla, la constatación de que este tipo de servicios obligan a la colaboración, que la biblioteca sola está muerta, el cambio de imagen que también implica, que es también necesario para que los usuarios conozcan y usen esa función social o la disponibilidad de la biblioteca, y esta última sobre que veremos que los bibliotecarios identifican sobre todo la función social con la atención a los colectivos más desfavorecidos. Bien, estos son los precedentes, vayamos ya aquí. En este trabajo hemos querido analizar la función digital y la función social de las bibliotecas y solamente vamos a exponer la opinión de los bibliotecarios municipales de la región de Murcia a través de los tres grupos de discusión que sostuvimos, en que cogimos una muestra de personal bibliotecario por el tamaño de la población donde se ubicaban sus bibliotecas, menores de 20.000, de 20.000 a 50.000 y mayores de 50.000. Entendemos que la función digital o de formación en competencias digitales, bueno, pues a partir de que es una de las ocho competencias básicas de la ciudadanía europea, según el marco europeo de la competencia digital, que a su vez es una condición necesaria para que exista un derecho efectivo a la información, que es a su vez un objetivo básico de las bibliotecas, como se manifestó en la Declaración de León, que estos servicios educativos y de alfabetización informacional dan más valor a los servicios bibliotecarios y que cuando conseguimos empoderar digitalmente a los usuarios, eso reduce sus otros factores de exclusión, mientras que si hay más brecha digital, incrementa los factores de exclusión. Respecto al concepto de función social, pues aquí nos planteamos un poco categorizar cómo se entiende la función social de la biblioteca. En un sentido amplio, toda biblioteca pública es social porque es universalmente abierta a todos, es gratuita, es un espacio público, etc. En un sentido así genérico, toda biblioteca es social, toda biblioteca pública es social, pero muchas veces entendemos que la biblioteca hace una función social cuando hace una atención compensatoria de las desigualdades a los servicios que tienen alguna causa de exclusión, a los usuarios en situación de exclusión o vulnerabilidad. En otro tercer sentido, nos parece que la biblioteca es social si se abre a la participación de la propia sociedad, tanto en su gestión como que favorece el que en ella se desarrollen los grupos sociales, que haya actividades comunitarias, colaborativas, participativas. Y, por último, una biblioteca es social si se preocupa de los problemas sociales, y los problemas sociales hoy vienen marcados por el concepto de sostenibilidad en el ámbito local y global, y se materializa en cómo nos estamos preocupando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que marcan, pues, digamos, la sostenibilidad tanto en el entorno local como global. A partir de estos dos conceptos, bueno, y también teniendo como marco de referencia el grupo de trabajo de Biblioteca Social del Ministerio de Cultura, que ha desarrollado, como conocéis, un decálogo en el que señala diez factores para que la biblioteca ejerza una función social, pues, pensando en las necesidades de las distintas personas en los distintos momentos vitales, promoviendo el compromiso de los trabajadores y la responsabilidad social, trabajando con los demás, permitiendo que la biblioteca sea un espacio de reflexión, debate, participación, etcétera. Bien, aquí tendríamos un poco como marco de referencia también ese modelo desarrollado por el grupo de trabajo de Biblioteca Social. Y ya, a partir de esos conceptos, quisimos conocer cómo perciben en la realidad, cómo la ven, cómo pueden ponerla en práctica los bibliotecarios y bibliotecarias, en concreto de la región de Murcia, del ámbito de los municipios, ¿no? Y a partir de estos objetivos, pues, ya simplemente algunas de las declaraciones en las que se han basado nuestros trabajos, ¿no? Entonces, empezando por la función digital de formación en alfabetización informacional, la asumen. Hay una asunción mayoritaria de la responsabilidad respecto a esta función. La ven como necesaria, una forma de adaptación, una obligación de la biblioteca, ¿no? Dicen, no ser maestros, pero sí ayudar a abrirse camino. Bueno, es una función que a veces se identifica con ser facilitador, pero también hay algunas objeciones, o bien porque sienten que tienen escasa formación, o que no es suficiente, o que quizá ven algunos bibliotecarios que las nuevas generaciones pueden tener más competencia digital incluso que ellos, o que no tienen suficiente personal. Sobre qué formación necesitan para aplicar la función digital. Claro, pues, lo que ya esta mañana comentábamos, ¿no? Que necesitan, sienten efectivamente que son polifacéticos, hacen muchas tareas, y que les falta formación, pero no formación teórica, sino vinculada a los problemas prácticos, distinta, por tanto, quizá, de la universitaria, y que, bueno, la responsabilidad de la formación es propia, pero necesitan también la ayuda que han echado de menos, quizá, estos años, de que los planes de formación permanente que realizaba la biblioteca regional o el sistema regional de bibliotecas, pues, decayó, y, entonces, ante eso consideran que es una exigencia reivindicar el que sea atendida su problema, sus necesidades de formación permanente. También, claro, en estas funciones siempre destacan la importancia de la actitud, incluso por encima de la formación. Aquí se observa el carácter muy vocacional de la profesión bibliotecaria, la satisfacción que produce ser útil a los demás cuando atienden a usuarios que tienen problemas para resolver problemas de la vida diaria, el que los usuarios son lo primero, porque no podemos evitar o no responderle, aunque exceda nuestras funciones, que también eso es algo que determina la imagen, que es una obligación. Bueno, hay muchas declaraciones en este sentido, pero reclamando, de nuevo, más apoyo. Claro, muchos bibliotecarios tienen categoría C1 o C2, sus funciones no están reconocidas en la relación de puestos de trabajo. Estas tareas, ellos perciben que se superponen las tareas tradicionales con las que se van añadiendo y eso, en un momento dado, pues, necesitan el reconocimiento más allá del voluntarismo que viene marcado por la vocación. Ahora pasamos a la función social. Algunas declaraciones o manifestaciones de los bibliotecarios sobre la función social. Pues, aquí la defienden a ultranza, dicen que es la más importante. Principalmente, van a identificarla con la atención a colectivos desfavorecidos. Más que con las otras dos, bueno, en un concepto genérico se consideran un servicio público social, pero en la parte más específica la atención a colectivos en riesgo de exclusión o en situación desfavorecida, ¿no? Y ven también algunas limitaciones. Una, por ejemplo, es que los espacios a veces en las bibliotecas municipales pequeñas son muy rígidos para tareas, para actividades sociales, grupales. El que también hay otros centros culturales que pueden estar haciendo o sociales atendiendo ese tipo de funciones. El que la biblioteca regional, de nuevo, aparece como un centro que debería darles unas pautas, una organización para tener más fácil cuando están bibliotecarios o bibliotecarias haciendo esta labor. Y luego también lo que emerge casi siempre cuando hay personas en situación vulnerable es problemas ya pragmáticos, de que, claro, tengo usuarios que pueden estar en unas condiciones que puedan resultar molestas para otros que estén al lado y demás, ¿no? donde mantienen que no se les puede cerrar, pero consideran que eso se les está convirtiendo en un problema. Y, bueno, esa exigencia ya anticipaba algo que se manifiesta también en un incremento de desgaste o sensación de estrés laboral, ¿no? Es decir, es que cuando hago cosas distintas luego tengo que poner en orden de nuevo la biblioteca o me retraso en las tareas tradicionales o propias de la biblioteca, ¿no? O que el agotamiento derivado de realizar durante muchos años o no olvidemos que las bibliotecas se constituyen y se dotan de personal al menos en la región de Murcia con los municipios democráticos a mediados de los años 80 y entonces en este momento hay mucho personal en bibliotecas que está trabajando ya más de 20, 25 años pues con dificultades y con vocación pero también con una sensación de estrés o desgaste laboral. Y por ahí van pidiendo más colaboración, ¿no? De nuevo el colaborar con otros, el que varias concejalías se impliquen y de hecho eso lo ponen en práctica con programas. Pido excusas porque me parece que la visualización está siendo incompleta. Bien. De nuevo también en la función social se da mucha importancia a la formación y a la actitud, al estilo propio de las personas que se implican al trabajar en ella para dar respuesta, ¿no? Y también nos manifiestan un inconveniente y es el control político en la función social derivada de los procesos de participación. Es decir, a veces hay bibliotecarios que pueden sentir el temor a que, por ejemplo, hacer espacios, debates o tareas, bueno, debates políticos o sociales de grupos municipales distintos de los que gobiernan o de temas que puedan ser más polémicos o cuestionables por el poder local o por la autoridad municipal y que a veces han sentido pues el tirón de orejas o que según los temas no le dejen, etcétera, ¿no? Y ahí también se plantearía un poco la obligación del bibliotecario de defender, digamos, la neutralidad y el compromiso con la atención a la diversidad de opciones que hay en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, un recorrido muy rápido para ya acabar. Vemos que hay un alto compromiso con la función social y digital que se identifica sobre todo con la atención a las personas más vulnerables que manifiestan los muchos condicionantes que se han producido estos años para desarrollar estas tareas siendo muy importante para superarlas la actitud profesional que como consecuencia de eso hay un desarrollo desigual de estas funciones en las bibliotecas del sistema regional de bibliotecas de Murcia que los profesionales son muy conscientes de que hay que colaborar para hacerlas posibles y que la superposición de funciones obligaría a cambiar las prioridades profesionales, ¿no? Porque quizá hay que dar más atención a unas tareas y restringir un poco la atención a otras porque con todas no se puede, ¿no? Hay un cierto desgaste profesional emergente de estos años pues por la precariedad, por la falta de posibilidades de desarrollo de la carrera profesional, de algunas dificultades añadidas cuando hay bajas que no se cubren, que aumentan la carga de trabajo, el tema del reconocimiento político o de algunos intentos de control y que los bibliotecarios municipales reclaman que se recupere el apoyo del sistema regional de bibliotecas para que sus labores sean posibles. Nosotros estamos haciendo algunas propuestas de actuación que no sé si ya da tiempo para que las exponga o no. Bien, pues entonces las vamos a dejar, las tenéis las tenéis ahí y ojalá podáis poder leer la comunicación cuando esté en breve ya en el Congreso de las actas del Congreso en travesía. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos